Y no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver A perejito a la pared, yo soy un cazón que quieres volver Pero no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver A perejito papi, aquí a perejito a la pared